Poco a poco De la nada Como surgen de la noche Madrugadas Como brota La sonrisa Como nacen los temores Las angustias y las prisas Poco a poco Lentamente Has logrado Enloquecerme Nuevamente Que increíble Vida mía Como tiemblo Todavía Junto a ti En el colmo De mis ansias Se confunden Tu presencia Y tus distancias Como duele La agonía De tener De tener Volver a perdonar Y esconder Y esconder Mi soledad Cada vez Que te das vuelta Y te nuevas Poco a poco Paso a paso He perdido He perdido La razón Entre tus brazos Que manera De quererte Es mi suerte Es mi suerte Y es mi muerte Por amor 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 Por amor